Ya la Navidad ha llegado con el sonido para bailar No dejes de formar la rumba con mi salsa original Hoy es día de nochebuena, los villancicos canto también Y todos gozan sabrosos, pues se ha formado este Pero que pásamela llega a mi hermano el pan de jamón Yo quiero comer, todos estamos en familia Pero en tren que cabe en cien, pásamela llega a mi hermano El pan de jamón yo quiero comer, todos estamos en familia Pero en tren que cabe en cien Y se nos fue este año, y se nos fue este año Recuerda Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy lindas y muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Oye me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suera Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera Oye que rico pa' gozar, mira que sabroso, mira que bueno pa' bailar Ay, yo me dejó una chiva, mira que bueno pa' bailar Y yo quiero taking a cien Y yo quiero started Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy lindas y muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Oye que rico pa' gozar, mira que se avanza, oye que bueno pa' bailar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, hay cosas muy bonitas Ese piano de Nicolina Ese Se Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Oye que rico pa' gozar, mira que se avanza, oye que bueno pa' bailar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, hay cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Su maquinolandera, su maquinolandera Ay, qué cosa bandera, su maquinolandera Oye, mira cómo suena, aquí si estamos gozando Aquí si estamos bailando, con su maquinolandera Ay, qué maquinolandera Maquinolandera, mi hermano bandera Oye, pero maquinolandera Maquinolandera, qué cosa bandera Maquinolandera, mi hermano bandera Sí Póngale el sabor ahí, póngale el sabor Maquinolandera, mi hermano bandera Maquinolandera, mi hermano bandera Oye, qué cosa tan buena Maquinolandera, con su maquinolandera Ese negrito sí baila, ese negrito sí goza Maquinolandera, mira con la morena Maquinolandera, con su maquinolandera Maquinolandera, como suena, mira Pero pero como suena, mira con su maquinolandera Maquinolandera, con su maquinolandera Maquinolandera, con su maquinolandera Maquinolandera, aquí si estamos gozando Maquinolandera, aquí si estamos bailando Maquinolandera, con su maquinolandera Maquinolandera, con su maquinolandera Maquinolandera Recuerda Eso Bellísimo Ay, yo no sé lo que pasa Yo no sé lo que tiene Esa negra, negra, negrona Esa negra, negrona Esa negra que es una leona Esa negra, negra, negrona Esa negra que es una leona Ay, yo no sé lo que pasa Yo no sé lo que tiene Yo no sé lo que pasa Yo no sé lo que tiene Esa negra, negra, negrona Esa negra que es una leona Esa negra, negra, negrona Esa negra que es una leona Que sabrosa baila gaita esa negrita, todos quieren que mueva su cinturita No le importa que le digan que está loca, si bien sabe que a bailar ella provoca Que sabrosa baila gaita esa negrita, todos quieren que mueva su cinturita No le importa que le digan que está loca, si bien sabe que a bailar ella provoca Ay, qué negra tan tremenda, no me puedo quejar Cómo me tiene consentido, con ella me quiero casar Ay, qué negra tan tremenda, no me puedo quejar Cómo me tiene consentido, con ella me quiero casar Cómo me tiene consentido, con ella me quiero casar Que sabrosa baila gaita esa negrita Todos quieren que mueva su cinturita No le importa que le digan que está loca Si bien sabe que bailar ella provoca Que sabrosa baila gaita esa negrita Todos quieren que mueva su cinturita No le importa que le digan que está loca Si bien sabe que bailar ella provoca ¡Sí! Suavecita ¡Arriba! Ahí no me ¡Uuuh! ¡Como baila mi abuela! ¡Ven, ven! Que sabrosa baila gaita esa negrita Todos quieren que mueva su cinturita No le importa que le digan que está loca Si bien sabe que bailar ella provoca Que sabrosa baila gaita esa negrita Todos quieren que mueva su cinturita No le importa que le digan que está loca Si bien sabe que bailar ella provoca Que sabrosa baila gaita esa negrita Todos quieren que mueva su cinturita No le importa que le digan que está loca Si bien sabe que bailar ella provoca Que sabrosa baila gaita esa negrita Todos quieren que mueva su cinturita No le importa que le digan que está loca Si bien sabe que bailar ella provoca Recordando esos maravillosos éxitos del ayer Y que lo pongan a bailar ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.